Si usas romero, tendrás estos seis poderosos beneficios. El poder mágico del romero se utiliza mucho en rituales para protegernos y darnos seguridad, además de atraernos buena suerte y fortuna, eliminando las energías estancadas y liberando los hogares de conflictos, enfermedades, envidias y mentiras. 1. El incienso de romero. Tiene muchas propiedades y beneficios, destruye maleficios, por lo que se usa en limpiezas y para protección, tanto de casas como de personas, también atrae la suerte y la fortuna. Atrae el amor, por lo que se utiliza para afianzar parejas. Mejora nuestra mente y nuestra memoria. El incienso de romero elimina maleficios y malas energías, por eso se utiliza mucho en limpiezas y protección para la casa y la familia. 2. La planta de romero. Está íntimamente vinculada al sistema digestivo, por estimular y favorecer las secreciones y la producción de jugos gastrointestinales. La planta de romero tiene los siguientes efectos. 2. Carminativo. 3. Favorece la disminución de la generación de gases en el tubo digestivo y con ello disminuyen las flatulencias y cólicos. 4. Diurético. Es antiinflamatorio, antiucerogénico y antioxidante. 5. Antibactericida. Es antiséptico, fungicida y balsámico. 6. Cicatrizante. Aumenta el flujo de sangre en la zona localizada, aliviando dolores de afectaciones osteomusculares. Una infusión de romero facilita la expulsión de la bilis retenida en la vesícula biliar. 3. Los baños con romero. Es una excelente opción para quien quiere restaurar su paz espiritual y para quienes desean un equilibrio con su entorno. Con baño de romero, es posible que usted aleje de su hogar las energías negativas y tenga la condición de revigorizar su mente y su cuerpo con energías positivas. 4. Bañarse con romero hace que las cosas mejoren a su alrededor. Es necesario también destacar que el romero es altamente indicado para quien tiene problemas emocionales y cansancio. 5. ¿Cómo hacer un baño con romero? Primero, caliente a fuego medio alrededor de 7 litros de agua. Enseguida, cuando el agua ya está en ese punto de ebullición, apague el fuego y coloque las ramas de romero. Tape la olla y manténgala cerrada durante unos 20 minutos. Asegúrese de que el agua ya está a una temperatura ambiente. Debes aplicarte esta preparación del cuello hacia abajo. Es importante saber que debes hacerlo un día martes o viernes. 4. El jaboncillo de romero. Es rico en vitaminas, hierro y calcio. Se usa para el tratamiento de las pieles grasas, sobre todo cuando se emplea en forma de jabones que acompañen el baño diario. Este jaboncillo de romero limpia en profundidad, tonifica y regenera la piel. Por sus propiedades antisépticas y contingentes, resulta ideal para pieles grasas. Usado como champú, deja el cabello limpio, fuerte y brillante. ¿Y por qué romero y no otras hierbas? Porque además de ser una planta aromática, se le atribuyen propiedades antiinflamatorias y limpiadoras que contribuirían con la salud de la piel y calmarían algunas molestias leves. 5. El perfume de romero. Este aroma es ideal para levantarte los lunes en la mañana. Además de mejorar la retención de la memoria, el perfume de romero tiene propiedades estimulantes que combaten el cansancio físico, los dolores de cabeza y la fatiga mental. Por otra parte, el aceite esencial de romero es uno de los más utilizados en los tratamientos de aromaterapia. El romero tiene varias propiedades relajantes, calmantes y refrescantes. Es lo que muchos buscamos al elegir un buen perfume. 6. La infusión de romero. Se caracteriza por su sabor, aroma y por sus beneficios para la salud y que incluyen mejorar la digestión, aliviar el dolor de cabeza, favorecer el crecimiento del cabello y combatir el cansancio frecuente. La infusión de romero puede tomarse luego del almuerzo o de la cena, siendo útil para mejorar el proceso digestivo, ayudando a combatir la acidez y el exceso de gases. De esta forma, disminuye la distensión abdominal, la sensación de llenura y la falta de apetito. Las propiedades medicinales del romero le convierten en una buena alternativa para tratar dolencias respiratorias, digestivas y hepáticas, pero también es muy apreciado como condimento y en la aromaterapia. Muy bien, si te ha gustado este video, ayúdame a compartir y darle me gusta. ¿Puedes contarme qué te parecen los 6 beneficios del romero? Y dime, ¿qué otro tema te gustaría saber? Escríbeme en los comentarios. Te invito a que sigas mirando todos los videos que tenemos, ya que hay muchos temas interesantes que de seguro te van a gustar y encantar. Bueno, me despido deseándoles siempre mucha suerte y bendiciones para todos. Hasta luego queridos amigos y amigas.